En directo desde Activision, esto es CTRTV. Este es Stu. Y yo soy Stu. Así es, hoy da comienzo otro gran premio. Un evento donde unos lunáticos competirán por premios triviales en osados desafíos. Jake, me muero con las nuevas recompensas de esta temporada. Los pilotos tendrán que ponerse las pilas si quieren seguir compitiendo. Cierto es Stu, porque vamos a ir atrás en el tiempo. ¿Has visto esta maravilla de circuito prehistórico? Lo estoy viendo. ¿Es de cuando había dinosaurios? Me alegro de no estar ahí. Les resultaríamos súper apetitosos, ¿no crees? Yo estoy buenísimo. Vaya Stu. Tenemos novedades y son unas noticias fabulosas. Conozcamos a los corredores que se unirán a nosotros en esta trepidante temporada. ¡Oh, mirad esos mofletes! Adorables es la expresión que se me viene a la cabeza, Jake. Me muero, qué cucos que son. ¡Cuidado, pilotos veteranos! Serán una monada, pero no se andan con chiquitas. Tienen mucha más fuerza de lo que parece. ¡Así es! Por cierto, ¿tenemos algún kart nuevo esta vez? Pues claro. Y vamos a mostrarlos inmediatamente. ¿Estú? ¿Estú? Bueno, eso lo dice todo. Gracias por sintonizarnos. Nunca fríáis huevos en el motor. Recordadlo. 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 ¡Gracias! 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 ¡No, no se me viene de nada más! Gracias por ver el video. 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 ¡Un regalo de Krat! ¡Un regalo de Krat! ¡No me ha dolido! Así es como se hace ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! ¡Ay, peludo mareo! ¡Así es como se hace! ¡Gracias! 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 ¡Abrir paso! ¡Gracias! 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 Así es como se hace. Gracias. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Henormeo! ¡Fin paso! ¡Fin paso! ¡Fin paso! ¡Fin paso! ¡Eso es! ¡A mi paso! ¡Eso es! ¿Eso es! ¡Qué bien! ¡Gracias! 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 ¡Muy bien! ¡Así es como se hace! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Estás tomando tu tiempo! ¡Bien! ¡Increíble! ¡Un regalo de Trot! ¡Tenonimo! ¡Muy bien! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Un regalo de Crank! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No me ha dolido! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Phenónimo! ¡Phenéné! ¡Muy bien! ¡Eso es! 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 ¡Gracias! 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 ¡Abrir paso! ¡Eso es! ¡Gracias! ¡Abrir paso! ¡Eso es! ¡Gracias! 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 ¡Muy bien! ¡Así es como se hace! ¡Gracias! 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 ¡Abrir paso! ¡Gracias! 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 ¡Así es como se hace!